buenos días mis amores hermosos hoy estamos en el día número 12 hoy iniciamos el día dando nuestras 10 gratitudes nuestras 10 bendiciones luego vamos a sacar un momento durante el día donde podamos estar a solas respirando y vamos a traer a nuestra mente consciente al menos tres personas que sean muy importantes para nuestra vida con los ojitos cerrados vamos a traer la imagen de esa persona una por una y le vamos a dar las gracias y le vamos a decir por qué es importante nuestra vida luego vamos a escribir eso en nuestro cuaderno y si tenemos la posibilidad de llamar a esa persona y decirle gracias ha sido importante en mi vida por esto esto y esto lo vamos a hacer y vamos a estar pensando en esas tres personas durante todo el día enviándoles polvos mágicos de la gratitud y al final del día lo que vamos a hacer es que cogemos nuestro cristal de la gratitud nuestra piedra mágica gracias porque hoy viví y vamos a anunciar al menos una cosita de la que nos sentimos agradecidos que vivimos durante el día mis amores bien conscientes hoy es un día de mucha mucha gratitud por esas personas que han sido importantes que han influido en nuestra vida chao